¡Hola, pequeños! ¿Qué tal estáis? Yo soy Alfandón de Encantada. Si es la primera que me envíe, si queréis suscribirte, darle like, activar la campanita. Yo con mis redes sociales por la pantalita me he creado también TikTok, así que podéis seguirme por allí. Y bueno, espero que estéis todos genial, que el coronavirus no haya llegado a vuestras casas, que os quedéis en casita y que hagáis cositas productivas y cositas que hagan sentir bien como deporte, leer y tal. Espero traeros también reseñas de libro por si queréis leer algo en esta época. Y hoy os traigo un haul de jean de ropa de primavera, que os voy a dejar el código de descuento especial a la pantalla, pero os recomendaréis que no pidáis ahora, sino que lo añadáis a vuestra cestita y una vez acabe todo, lo pidáis, ¿vale? Lo primero que os enseño es este avanzarón que se lo cogí a mi madre en talla XS. Tiene aquí como un nudito para que te lo puedas amarrar y tiene como estampado de leopardo así, pero con contrastes. La verdad que me parece muy bonito. Por abajo también tiene frunce, es tipo chándal, pero ya sabéis de los arreglados. Y se lo cogí en talla XS porque yo le dije, no te vayas a coger la S porque te va a quedar muy grande y efectivamente incluso así queda grande. Porque pantalones de jean que los hacen muy larguitos, pero el cintural está bien. Así que es bastante finito. La verdad que me gusta como para salir, pero estaría bien que fuera un poquito más cortito. Por lo demás me parece muy bonito y creo que está genial. Luego me cogí este mona, 100 para las noches de verano y tal, pero que queda muy bonito, con unas sandalias así en color marroncitas. Creo que queda muy mono. Lleva en las mangas unos botoncitos para que queden como un poco abullonadas. Y un lazo en la cintura para ajustártelo a tu gusto. Tiene un escote bastante pronunciado, con dos botones, pero si lo quieres lo puedes cerrar un poquito más. Es la talla XS, me gusta mucho, queda muy bonito. Y la tela es así como de lino, no sé, es una tela rara, pero me gusta mucho y es muy fresquito. He decidido cambiar el ángulo porque allí se ve peor y aquí da la luz como más de frente, entonces se va a ver mejor. Ahora os enseño este vestido que también talla XS. Es como fruncidito, no sé si lo podéis ver. Y tiene un estampado como de flores pintadas en acuarela. Es muy bonito. Es en talla XS. Tiene una manga y la otra no. Y en la manga lleva aquí un lacito que probablemente se lo corte porque no me gusta mucho como queda. Y luego la manga queda un poquito abullonada. Tiene aquí un fruncido. Y queda más o menos por aquí, como la manga corta que llevo. La verdad que es muy bonito y se cierra con una cremallera por detrás. Luego me he cogido un short corto negro que también lo tengo en morado. Primero me lo he cogido en morado y luego me lo he cogido en negro porque lo voy en morado, me gustó muchísimo. Y cuando vi la calidad lo bien que quedaba, digo, me lo voy a coger en negro. Es lata de XS y es totalmente de polipiel. Tiene para ponerle cinturón y lo único que le cambiaría sería que el botón este en vez de ser marrón fuera negro. Porque creo que quedaría mucho mejor, pero igualmente me gustó mucho. La medida está genial. Tiene aquí abajo como un doble. Y creo que queda muy chulo y muy fruncidito. Así para ponértelo con una camiseta estampada y tal. Me parece muy bonito. Sí, pone un montón de polipiel. Lo recomiendo que lo la veáis antes de ponerlo. Aquí también con fruncidito en la talla XS y lo que menos me gusta, por así decirlo, es el tema de estos botones. Porque cuesta quitarle un montón, le tuve que abrir mal los ojales porque la verdad que quedaban súper apretaditos. Tienen por aquí también bolsiditos por atrás. Y por debajo pues es normal. Queda un poco ancho pero no mucho. Y a mí la verdad que me gusta mucho el tipo de pantalones porque se ajusta muy bien a la cintura. Y además dan de sí que aunque lo veáis pequeño no es tan pequeño, ¿vale? Y queda muy bonito. A mí la verdad que me gusta mucho. El color también me parece guay para esta época. No tenía ni bueno este color y por eso me lo cogí porque creo que es un básico de la nada. Seguimos con un último básico que es esta camisa. No sé si la vais a poder ver bien. Tiene como unos detallitos. Por ejemplo, los bolsillos tiene como bordaditos con el hilo. Y también lo que viene siendo las solapas. ¿Veis? Y si no recuerdo mal, las mangas también. Mirad. Las mangas. Y los botones. También lo tienen así. Y eso es lo que más me gusta. Le da un toque así muy vintage, diferente. Y es otro básico que no podía faltar en mi armario. Es la talla XS pero queda un poco grandecita. Os lo digo porque depende de como queráis que os quede. Por lo que recomiendo que escojáis una talla u otra. Y queda por delante un poquito más cortita que por atrás. Pero la verdad que me gusta mucho. Es muy bonita y le voy a dar mucho uso. Además que el material se ve muy suave. Y eso ha sido todo el haul, chicos. Deciros que tenéis el 15% de descuento por la pantalla. Es un código especial de primavera. Pero os recomendaría que no pidáis ahora por el tema del coronavirus. Aparte, os advierto que no va a llegar pronto. Yo llevo esperando un paquete de Shein dos semanas. Y aún no ha llegado. Me suele tardar una. Pero es que no estamos haciendo apenas reparto. Bueno, han puesto música en la calle. Y eso básicamente es que os cuidéis mucho. Os quedéis en casa. Y nos vemos. Yo seguiré subiendo conforme voy a pudiendo. Que ahora voy a poder más, obviamente. Y un besito.